Si usted o algún familiar está en busca de alternativas para iniciar una carrera universitaria o técnica, podrá visitar este 10 y 11 de agosto, es decir, miércoles y jueves, la Expo U. La actividad contará con la presencia de más de 45 instituciones educativas y espera recibir a más de 120 colegios de todo el país. En el lugar también se podrá recibir información sobre financiamiento e intercambio cultural. La actividad se realizará en el Centro de Eventos Pedregal de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y la entrada es gratuita. Vemos de forma presencial a realizar Expo U, la Feria de Información Educativa más grande que tiene Costa Rica. El próximo 10 y 11 de agosto, desde las 8 de la mañana, vamos a estar en el Centro de Eventos Pedregal para una nueva edición en donde tendremos muchísima información de universidades públicas, privadas, intercambios culturales, idiomas, becas, financiamientos, estudios en el extranjero, entre muchas otras cosas.